Una vez más nos volvemos a encontrar para multiplicar matrices. Recordarte que hoy, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Rescatemos ese recurso didáctico que nos permite tener las ideas de otros autores, compartir sus experiencias, enriquece nuestro lenguaje y, sobre todo, nos mantiene ocupados. Vamos a resolver esta multiplicación de matrices. Como les indiqué en el video anterior, aquí tenemos dos matrices cuadradas de orden 2x2. 2x2 porque tienen dos filas y dos columnas. Y, por tanto, el resultado de esta multiplicación tenía que ser otra matriz del mismo orden o del mismo tamaño. En el video anterior teníamos matrices con elementos todos positivos. Aquí tratamos de incluir ahora algunos negativos para que usted vea cómo se produce este proceso. Iniciemos. Entonces, tenemos que el producto de la matriz E por M será igual a otra matriz. Recuerde que este proceso usted lo debe copiar de manera constante, que es la parte final. Entonces, tenemos, recuerde que cada elemento de la primera fila se va a multiplicar con cada uno de los elementos de las columnas. Entonces, tenemos negativo 1 por 4. Negativo 1 por 4 es negativo 4. Negativo 1 por 4 es negativo 4. Tenemos ahora negativo 2 por 3 es entonces negativo 6. ¿De acuerdo? Aquí no voy a colocar el signo positivo para ir sumando. Voy a tratar de agilizar y hacer menos procesos. Ahora vamos con la primera fila y la siguiente columna. Entonces, ahora tenemos negativo 1 por negativo 6. Tenemos 6. Recuerde que aquí sí se multiplican los signos. ¿De acuerdo? Que es muy distinto al proceso de suma y resta. Y negativo 2 por negativo 1. Tenemos positivo 2. ¿Ven el cambio? Excelente. Vamos ahora con la segunda fila de la primera, con cada uno de los elementos de las columnas de la matriz M. Entonces, tenemos 3 por 4 es 12. Y 6 por 3 es 18. Se coloca positivo porque no tenemos signos negativos ahí. Ahora vamos con 3 por negativo 6. Tenemos entonces negativo 18. Y 6 por negativo 1. Tenemos negativo 6. Ahí tenemos... ...el primer proceso. Vamos de ahí a obtener entonces las respuestas. Recordando siempre que tenemos que tener la habilidad para sumar y restar sin perdernos. Y si se está equivocando, pues simplemente utilice un papel, un lápiz y haga su cálculo. Que eso no es un delito. Negativo 4 más negativo 6. Tenemos entonces negativo 10. Estamos sumando números negativos. Fíjese que ahí no multipliqué, porque estamos sumando números negativos. Entonces, 6 más 2 es 8. Luego tenemos 12 más 18. ¿Cuánto nos da? 30 positivo. Porque son dos cantidades positivas. ¿De acuerdo? Y del lado de abajo, entonces tenemos dos cantidades negativas. Negativo 18 más negativo 6. Tenemos entonces negativo 24. Verifiquemos para que no haya un error. Pues nuestra intención no es dejarles con la duda. Sabemos que podemos equivocarnos. Pero de los errores aprendemos. Aprendemos para que cada día sea perfecta esta experiencia. Observemos. Ya verificamos que no hay errores. De mi parte, entonces, ha sido un placer. Recuerda suscribirte. Hacernos tus comentarios. Hacernos tus solicitudes. Si necesitas algún tema, un contenido en específico, pues nos escribes directamente por el canal. Que estamos aquí dispuestos siempre a darte el apoyo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.